Bien cargado ¿Cómo están queridos foodies? Bienvenidos una vez más. En el día de hoy vamos a estar haciendo tacos. Tacos a mi estilo. En este caso vamos a preparar un pollo al horno en bolsita y tortillas a base de harina de trigo. Comenzamos separando los ingredientes. Para esta receta vamos a estar necesitando un pollo entero. Lo vamos a trocear y lo vamos a estar colocando en una bolsita para horno. En este caso yo no estoy utilizando una bolsita de marca particular, simplemente estoy utilizando lo que conseguí. Vamos a cortar un morrón pimiento rojo en trozos medianos. Vamos a agregar dos cebollas cortadas en cuartos. Vamos a estar agregando los vegetales a la bolsa con el pollo troceado. A continuación vamos a condimentar. Voy a estar utilizando pimentón dulce y concentrado de tomate. Además voy a agregar una mezcla de 7 especias. Son especias japonesas. Esto se compra en el mercado. Pueden ver en el video del barrio chino la referencia. Les dejo el videito en la tarjeta de arriba. Cerramos la bolsita y vamos a hornear con horno medio abajo durante una hora aproximadamente o hasta que el pollo esté cocido. Y ahora sí, mi parte favorita. Vamos a desmenuzar el pollo con la mano. Así nos vamos a asegurar que no va a quedar ningún huesito dando vueltas. Y me permito este momento para introducir este ASMR del bien. El sonido del pollito con la mano. Para las tortillas vamos a estar utilizando 250 centímetros cúbicos de agua, 500 gramos de harina triple cero, 100 gramos de grasa bovina, que podremos estar reemplazando por manteca. Para no hacer demasiado enchastre, opté por volcar la harina en un bol. Agregamos 2 cucharaditas de sal o un puñado. Incorporamos la grasa a temperatura ambiente. Comenzamos a integrar con la mano. A medida que vamos integrando, vamos a ir agregando agua. Las tortillas que estamos preparando son habituales del norte de México. En el sur, encontraremos las tortillas que utilizan harina de maíz. Y en este momento es cuando les pido que, por favor, no agreguen más harina. Simplemente tengan la paciencia para integrar todos los ingredientes. La masa debe quedar homogénea y elástica. Vamos a darle reposo en un bol. No es necesario que nos extendamos demasiado en el reposo. Pueden ser 5 minutos, 10 minutos. Luego, porcionaremos la masa en bollitos de 40 a 50 gramos. A medida que vamos porcionando la masa, vamos a ir cubriendo estos bollitos con un paño húmedo o papel film. Vamos a bollar las porciones de masa. Simplemente debemos empujar con los dedos y hacer que la masa toque la palma de nuestras manos. Descansarán de 5 a 10 minutos, tapados. Vemos como queda por debajo. Vamos a florear nuestra mesada y vamos a estirar cada bollito con forma circular. La masa con ese pequeño descanso nos va a permitir estirarla sin problema. Si ustedes ven que la masa resiste, tienen que dejarla reposar. Para que la tortilla no se pegue, podemos utilizar un poquito de harina. No se excedan con la cantidad. Vamos a utilizar una sartén en seco. No tiene que tener nada de materia grasa. Sí tiene que estar caliente. Como pueden ver, la tortilla no se pega en ningún momento a la sartén. Nos vamos a ayudar con una espátula para poder dar la vuelta. Ojo porque puede quemar. Nos saldrán alrededor de 15 tortillas. Podemos congelarlas cocidas por un mes. Y ahora sí, no queda más que armar este plato súper delicioso y rendidor. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este video. Espero que puedan probar esta receta. No se olviden de suscribirse a este canal, de darle like al video, de tocar la campanita para recibir nuevas notificaciones. Y nos vemos la próxima con una receta nueva.